Bueno, tenemos este Avio 778, llega porque no enciende, solo muestra que está cargando y cuando analizamos, entonces, en este caso, podemos ver claramente que el flash está rasgado. Pero si estuviera unido y tuviéramos una duda de que si es el flash de power, entonces carga pero no enciende, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Las pistas que lo hacen encender, en la mayoría de los casos, todo teléfono que tiene un flash con botón de power, una de las líneas va a tierra y la otra va recibiendo el voltaje que sale a veces del procesador o de algún circuito que controle el encendido. En este caso, esta pista que vemos acá, la llamaremos la pista número 1, 2, 3, 4 y 5. La número 1 es la que tiene que ver con el encendido. Las otras tienen que ver con la tecla de bajar y subir volumen. Entonces, si quiero dar solución al power, pero quiero estar seguro si esa es la falla. En este caso, lo puedo ver claramente. En algunas veces, el flash está bien, pero solo carga y no enciende. Voy a conectar la batería, voy a tomar una pinzita y voy a poner esta pista y voy a hacer contacto a tierra y debería encender el teléfono. Voy a alimentarlo entonces con el voltaje, aquí vemos, y aquí voy a tocar esta pista y la otra la voy a poner a tierra. Si está haciendo buen contacto la batería, debería encender. Tocar esta pista y la otra a tierra. Ahí ya vibró y vamos a ver, debería estar encendiendo. Entonces, ya estoy seguro que si es problema de flash y procedo entonces a repararlo. Ya cuando lo vaya a reparar, entonces, como no tengo el flash para reemplazarlo, entonces, lo que voy a hacer es levantar este stick, la pegatina que trae, y aquí hay unas líneas que van saliendo. Ahí pueden analizar en todos los contactos del botón de power. Vamos a colocarlo aquí. Lo puedan observar bien. Y el botón de power, entonces, lleva dos contactos. Una que se va a tierra, que en este caso es la de afuera, ahí vemos cómo está aquí un bordecito grueso que se une a la parte negativa del flash. Y es la parte positiva del botón de power. Entonces, es este punto, el del centro, por debajo pasa una línea y se une a esta. Luego pasa por acá y empieza a hacer su recorrido hacia el punto que ya les dije, que llamamos que era la pista número uno, que es esta de acá. Y ahí debo hacer el puente. La parte negativa a tierra. La parte negativa del botón a tierra. Y la otra parte, desde aquí la puedo sacar para que no me estorbe pasando por encima. Si no, tendría que hacer algunos procedimientos que ya mostraron otros videos. Encintar acá, pasar el cablecito, volver a encintar. Pero como ya sé que de aquí pasa este punto, ¿por qué sé? Porque lo raspe y probé continuidad. De aquí a acá y me dio continuidad. Como de mí me continúa muy fácil, tomamos el multímetro, lo ponemos en la escala de continuidad. Ponemos uno de los bordes acá para descubrir si era esta, pero raspe las dos. Y cuando toco esta me doy de cuenta que la línea por debajo hace contacto con esta. Por eso sé que haciendo un puente de aquí al número uno de los contactos que ya les expliqué. Y otra tierra, cuando oprime el botón de power, hará la misma función cuando el frete está bueno y debería encender. Aquí ya la tengo casi lista. Lo que hice fue raspar la parte, la parte que está cubierta. Ahora, aquí vemos que se raspa así. Aplico flus. Aplico flus a esa línea. Esa es la línea negativa que voy a soldarle un cablecito. Aplico flus, tomo el cautín con un minuto al menos de anterioridad que haya sido precalentado para poder soldar bien. Y aplico estaño sobre ese punto. Ahí vemos que agarro. Ahora tomo los cablecitos. En este caso usamos un alambre especial para esto. Y aplicamos entonces aquí el cablecito. Ya tengo la parte negativa que va a ir a tierra. Y ahora me falta entonces la parte que va a ser la línea, por decirlo así, la línea positiva del botón de power. Ahora vamos a ensamblar y soldamos esos cables. Y ya hemos terminado todo el trabajo. ¿Qué hicimos? Tomar la pista que iba a tierra y soldarla a cualquier parte que sea tierra a la power. Cualquier parte negativa. El otro punto lo soldamos a donde ya dijimos que era la pista número uno que tiene que ver con el encendido. Las otras tienen que ver con el botón de volumen de bajar y de subir. Aquí, ¿cómo supe que esta era la pista de encendido? La primera, porque haciéndole seguimiento a toda la línea me llevaba a ese punto al cual estábamos hablando. Entonces aquí podemos observar que están soldados los dos puntos. Hemos dado solución. Si quiero reparar ya los otros de volumen, tendría que zafar el flex y hacerle seguimiento a las pistas y saber cada una de ellas a dónde va. Y poder hacer los mismos jumpers. Si todo nos salió bien, debería encender. Si nos enciende solo, sin oprimir el botón, es porque nos quedó mal el trabajo y nos quedó en corto. Tiene que funcionar solo cuando lo oprimamos el botón de power. Ahí lo vemos ya encendiendo normalmente. Y así hemos podido dar solución a esta falla. Servicio de la Arauca, servicio técnico profesional en telefonía móvil y dispositivos móviles.